Hay un sueño que late Dentro de ti, dentro de ti No te deja dormir Se hace unir, se hace ir Respira, se sigue ahí Vive en ti, vive en ti Nada podrá impedir Que te libere al fin Una llama en tus ojos renace Todo el mundo la verá cuando arde Una voz dice, creen lo que haces No pares, no pares No, no, no te rindas jamás Lo que sueñe se cumplirá Confía en ti y lo lograrás Siempre brillarás No te rindas, no te rindas jamás No te rindas, no te rindas jamás Con tu fe, vencerás Con amor siempre brillarás Llegarás donde quieres ir Lejos, lejos Aunque te cueste vas a seguir Viene contra el viento Hay un fuego dentro de ti Es eterno, eterno Alimentalo, es la razón de tu corazón Una llama en tus ojos renace Todo el mundo la verá cuando arde Una voz dice, creen lo que haces No pares, no pares No, no, no te rindas jamás Lo que sueñe se cumplirá Confía en ti y lo lograrás Siempre brillarás Siempre brillarás Con tu fe, vencerás Con tu fe, vencerás Correrás, volarás A vivir, te entregarás Tu propia voz, la encontrarás Verás que tú, siempre brillas Una llama en tus ojos renace Todo el mundo la verá cuando arde Una voz dice, creen lo que haces No pares, no pares No pares, no pares No, no, no te rindas jamás Lo que sueñe se cumplirá Confía en ti y lo lograrás Siempre brillarás Con tu fe, vencerás Con tu fe, vencerás Siempre brillarás Con tu fe, vencerás A ser sol, subirás Con tu fe, vencerás Por amor, siempre brillarás